Música Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí Ya ves, la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido En este mundo, todo da vueltas, todo da vueltas Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar Música A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves, la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Música Música Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido U2 Records, FIURA, somos Internacional Pacífico Óyeme, Héctor Suárez Música 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 Música